¡Muy amare y amare! ¡Hola! 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 ¿Es Emiliano de barricero? No. ¿Quién es el de barricero? ¡Hola! 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 No se coman todas, son para todos, agarren un poquitito... ...is to share with the other tables. No se coman todas, son para todos, agarren un poquitito, agarren un poquitito, agarren un poquitito, agarren un poquitito, agarren un poquitito. No se coman todas, son para todos, agarren un poquitito, agarren un poquitito.